Mueve Mueve Mueve, mueve Tu cintura No te pares con mucha soltura Yo se que te gusta el mueve Pero conmigo no juegues Da un taco Mami de ese mulo Y mueves el chulo con H Y a venar el pachi pachi Que si todos Tienen un gach A mover la colita Mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no lo mueve, la tiene tapadita Y pa, 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 pa la pista Hombres y mujeres, mujeres y hombres Y a la gente mayor que no se asombre Gira, guapo, así que conmigo no juegue Yo sé que me gusta el mueve, mueve Te 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 gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Hey, esto me pasó antes de la pandemia Yo fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca I got myself some rum, cause where I'm from Sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado Ah, mire con ganas, con esa carita de Pam Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volteó con una sonrisa Yo tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso a brincar Y enseguida quise sacarla pa' la pista Claro que cuando llegué, tengo el tiburón y con él se me fue Ahí está, tiburón, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, tiburón, ahí está El tiburón se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, 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 Mueve, mueve Hey muchachos, ¿qué les parece si hacemos esta vez? No digas ¿Cómo así? ¿Cómo así te vamos a agarrar esta vez si eso te va bien? Ok ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tienes que apagar porque Vamos No, no, no